¿Qué es el campeonato de Bilardo? ¿Qué es el campeonato de Bilardo? Yo creo que hoy en día hay técnicos que quieren supuestamente ser honestos, jugadores, que por ejemplo en el programa de televisión que tienen los jugadores en ATC, pareciera que nosotros somos unos santos. Los malos de la película son el árbitro, la gente, el periodismo. Yo pienso que no es así. Yo pienso que cada uno trata de llevar el agua a su molino como le conviene. Y si Chilaber, por ejemplo, si yo cometo una mano fuera del área y le imposibilitó el gol a un jugador rival o en la línea y viene el árbitro y cobra que no fue con la mano, indudablemente yo no le voy a decir que fue con la mano. Como el gol que hizo Palermo en la cancha de estudiantes con la mano. O sea que son circunstancias del fútbol, pero que uno debe saberlo manejar, pero que indudablemente tampoco... Yo pienso que eso es lo bueno también del fútbol. O sea, esas picardías, todo eso para ganar el campeonato. ¿Y cuál es el límite de eso? O sea, ¿qué cosas harías en una cancha para ganar y qué cosas decís, no, prefiero perder antes que hacer esto? Por ejemplo, a Bilardo se lo acuse, nosotros lo mostramos en un video que en el partido de... en el Mundial del 90 le había dado un vomitivo a Branco para que se mareara Branco y bueno, así sacar ventaja. ¿Ese tipo de cosas las haría premeditadamente? Eso no. Yo te hago la pregunta al revés. Maradona es el gol con la mano con los ingleses. Y ningún periodista no quisieron que Maradona diga que lo hizo con la mano y que se empiece a traer el partido de nuevo. Y eso no es una contradicción al fútbol. En realidad en el fútbol hay reglas. ¿Cuál es el límite? El límite supuestamente es la regla. El límite es que uno en la cancha quiere ganar como sea. Como sea. Como sea. O sea que si algo piden y te dan un vomitivo y bueno, el juez no se da cuenta. Y bueno, uno ya para eso debe estar preparado. O sea que pero uno sabe, yo creo que pegar una patada atrás alevosamente, eso sí no estoy de acuerdo. Eso no estoy de acuerdo. Porque en definitiva somos todos colegas y vivimos del fútbol. Pero que después de Artimaldi, por ejemplo, el puesto mío, después del arquero, que muchas veces viene un córner y por ahí se te para un jugador y te pisa el pie con el tapón de aluminio y te mata. Y ese segundo que uno trata de reaccionar del dolor, probablemente te puede costar un gol. Pero son situaciones que uno debe saberlo manejar dentro de la cancha. ¿Y eso para vos está bien? Bueno, pero para el jugador rival pareciera que está bien. No es lógico. Pero dentro del terreno de juego hay que asimilar todo. Por ejemplo, yo cuando ejecuto penales, como todo el mundo dice, Chirabert, conversa siempre con lo que le van a matar un penal. Yo no converso porque el jugador, el arquero, tiene toda la de perder. El arco es inmenso. Y aparte, si un penal viene ejecutado, el arquero, el arquero lo fusila. Pero hago al revés. Cuando yo me voy a ejecutar un tiro libre también me hacen los rivales. Igual, me insultan, me dicen cosas cuando me voy a matar un tiro libre. Pero eso se llama juego psicológico. Dentro de la cancha hay que bancarse todo. Pero hacer un gol con la mano se podría asemejar, por ejemplo, a, no sé, evadir impuestos. Digamos, dentro de esa ciudad. No creo. Porque vos evadiendo impuestos le estás prácticamente pasando por arriba todo lo demás. Y si vos haces un gol con la mano y nadie lo puede hacer también. No, 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 nada que ver porque esto es un deporte. En el deporte supuestamente puede ocurrir muchas cosas. No es el caso del atletismo, por ejemplo. Ahí tiene que estar preparado bien físicamente. Y hay un reloj. Pero dentro del terreno de juego uno puede cometer ciertos excesos. Pero para beneficiar a su equipo. Pero para eso también hay que tener en cuenta la picardía del jugador. No todos tienen la picardía de poder sacar provecho de un partido de fútbol. O la inteligencia. La pregunta tiene que ver con esto. Vos te considerás el mejor en tu puesto en cuanto a condiciones. Y la prensa en general te considera el mejor en este momento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para mí lo más importante es que uno seas mejor que lo demás. Porque en un ambiente que hay buenos arqueros, ser elegido el mejor es un privilegio. Correcto. Ahora viene alguien de afuera y sin que vos te des cuenta en tu bidón, en el bidón donde vas a tomar, te pone algo que hace que vos rindas menos que los demás. Con lo cual te perjudica no limpiamente. ¿Para vos eso está bien? ¿Es parte de la picardía? Es parte de la picardía, pero siempre y cuando yo, donde trabajo, la gente que está alrededor mío son colaboradores. Primero, antes de los partidos no tomo nada. Está bien. Trato de cuidar los mínimos detalles. Y si tengo que tomar algo, lo abro yo mismo. No dejo que nadie me acerque nada. Bueno, volvamos al programa que mencionamos recién. Te invitaron varias veces y no vas. No, más que me invitaron y me ofrecieron para estar en un bloque ahí con ellos trabajando. Pero yo pienso que cada uno de su vida puede hacer lo que quiera. Pero indudablemente yo trato de escaparme de todo lo que es conducir un programa. Porque yo pienso que el jugador de fútbol muchas veces tiene que cuidar ciertas cosas. Porque por ahí no puede abrir un juicio objetivo trabajando en un canal de televisión porque hace su equipo, por ejemplo. A eso voy yo, porque son amigos, trabajan todos los días juntos. Aparte que los problemas que tratan pienso que no tiene fondo. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que a mí me llaman muchísimo la atención que el torneo que va a empezar de nuevo, la apertura, perdón. En la apertura y en la continuación, por ejemplo, en diciembre se termina el 29. O sea, que quiere decir que en Navidad vamos a jugar. O sea, que no veo lógico que los agremiados no hagan nada en beneficio de jugadores de fútbol. Y gracias a nosotros ellos lo están viviendo. Porque hace varios años que están al frente de la agremiación. Y indudablemente que el que menos reto saca en este sentido es el jugador de fútbol. Por ejemplo, hoy en día ellos están haciendo apartamento encima de la sede. Y le venden a través a los jugadores. Como con los mismos dinero del jugador de fútbol. Entonces a mí para eso no es lógico. O sea que o yo estoy loco o los demás se están manejando mal. Yo pienso que no soy loco. Yo soy muy frontal, digo las cosas como es. Y por eso muchas veces dicen ser polémico. Pero prefiero ser polémico y decir lo que yo siento. Porque yo pienso que ser polémico no es defender... Yo defiendo mis derechos, nada más. Y el respeto a las personas como todos. ¿Y cómo relacionás eso de la agremiación con el programa? Es muy simple. Que el jugador de fútbol ahí, si tiene un programa, debería enfocar hacia principalmente colegas, por ejemplo. De gente que está jugando a Nacional B, de Primera B. Que no tiene el mismo ingreso que el jugador de fútbol de Primera Categoría. Entonces hay que ver si le benefician o no. También los contratos. Si los clubes prácticamente le pagan todo lo que le prometen. O sea que son cosas que fundamentalmente se les escapa, pero que en el programa lo más rescatable posible son dos muchachos. que son Burruchaga y Arrulleri. Por lo menos dicen lo que sienten y aparte que fundamentalmente no se callan nada. Por lo menos me gusta la forma de ser de ellos porque... Eso sí, en ese plano lo respeto a los dos porque por lo menos son hombres experimentados y que dicen lo que ellos quieren. ¿Y Navarra? ¿Navarra Montoya? No, no, él es muy político. O sea que... Aparte no... Siempre está abordando temas personales. Yo pienso que le falta mucho. Por eso te digo que muchas veces... Estoy más de acuerdo con hombres como Burruchaga y Arrulleri, que son hombres que tienen mucha trayectoria en el fútbol y que han pasado años en los vestuarios. Conocen mundos. Entonces, mundos distintos. Por ejemplo, han jugado mundiales. Han jugado, por ejemplo, en Europa. Entonces, lo que ellos inyectan al programa creo que es lo más útil porque después lo demás prácticamente no se saca ninguna conclusión positiva, inclusive el que conduce. Elio Rossi lo único que trata es polemizar, todo eso. O sea que yo pienso que hacer un programa hay que ser objetivo. No veo que esos otros muchachos, o sea, principalmente el que conduce, sea objetivo. O sea, Luis, ¿el ganar te da derechos? No. Nosotros practicamos el fútbol, es un deporte. Está ganar, empatar o perder. O sea, yo pienso que por ganar uno no tiene todo el derecho. O sea que lo que está claro es que si una persona se promete algo sueña con algo y se cumple, bienvenido sea, pero no tiene el derecho a opinar, pero debe de faltar respeto a lo demás. Yo digo lo que yo siento, ganando o perdiendo. Pero lo que está claro es que muchas veces, por mi forma de ser, y aparte que la gente no me conoce. Yo pienso que acá en Argentina hay ciertos colegas tuyos que abren juicios sin conocer a las personas. Y yo nunca abro un juicio a una persona sin conocerlo. ¿Quién, por ejemplo? No, por ejemplo, hay varios que dicen chileveres polémicos porque dicen tal cosa de Burgos, de Navarro Montoyo, de Isla. Yo tengo todo el derecho de poder opinar. Aprovechemos que sos de los pocos frontales en serio que quedan. Hagamos un nombre, digamos. ¿Araujo? No me gusta cómo conduce. Para mí es de lo peor en el sentido de que no da ejemplo a la gente joven. Utiliza vocabularios muchas veces que son exenos. Y yo pienso que la televisión debería inculcar, tratar de dar educación a los chicos. Porque tienen millones de personas, más teniendo en cuenta el fútbol, que se ve los domingos. ¿Macaya Márquez? Un hombre que lo respetaba muchísimo, pero que hoy en día entró también en la línea de Marcelo Araujo. Y es lamentable a la edad de él cambiar un poco. ¿De los más nuevos, Mariano Clos? No opino de él. No opino de él porque es un calco de Marcelo Araujo. Y la verdad que las personas que no tienen personalidad, indudablemente, al comido no van. Bueno, te vuelvo al fútbol. Navarro Montoya Arquero, como jugador, técnicamente. No, es un buen arquero, nada más. Es un buen chico. ¿Y Burgos? Es un arquero normal. Pero que pienso que tiene 26 años y tendría que haber aprendido ya muchas cosas. Pero comete errores muy infantiles. Pero la culpa no la tiene él. La culpa por ahí la tiene en la institución de inferiores que no ha trabajado bien con él. La vez que le hiciste el gol dijiste que muchas veces miraba pajaritos. ¿Qué se hizo mirando lo mismo? No, no, eso es lo que dijo la prensa. Ahí me doy cuenta que no tiene el nivel para poder sacar una palabra. Por ejemplo, yo dije que los arqueros no debemos estar mirando los pajaritos que pasan en el estadio de fútbol. Dije, los arqueros, me incluyo yo. Quiere decir que los arqueros tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Más de 90 minutos. Porque uno se duerme un segundo te puede cometer un gol. Pero bueno, ya que estamos en un ambiente que les gusta polemizar. Bienvenido sea. Una mancha más al tigre. Yo a esta altura no voy a ser bueno en la película. O sea que yo soy, me dijeron de todo. El niño te arroja. El parado de la gente, el parado de Argentina, todo eso. Fíjate, yo siempre sigo una línea de conducta. No cambié nunca. Y por eso, toda la gente que va en la semana, en los entrenamientos, ven a los que vienen de todos lados. ¿Sabes lo que es firmar 250 autógrafos por día en un entrenamiento? Me cansa muchas veces. Pero para mí es una satisfacción que los niños tengan un cariño por uno. Porque eso no tiene precio. Y aparte ellos saben perfectamente que Chilabert nunca cambió. Yo vine de los más pobres a los máximos. O sea que nadie me regaló nada. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste, en el equipo de primera del lunes pasado, los jugadores se quejaban de que algunos periodistas los atacaban por ahí desmedidamente. O los calificaban muy duramente. Y ellos la semana anterior, entre otras cosas, hicieron una encuesta preguntándose si Castelli tendría que seguir dirigiendo o se debería quedar en su casa. Mirá, yo te voy a decir, hay que separar las cosas. Primero, Castelli es el mejor árbitro del fútbol argentino, lejos. Lo que pasa es que en Sudamérica nosotros somos mal acostumbrados. Cuando hay una persona que acata las reglas, como están, indudablemente lo miramos con malos ojos. Ya ponemos que es polémico, que es autoritario. Es muy simple, lo que ocurre dentro de la sociedad. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Preferimos la trampa al juego limpio. Más que trampa al juego limpio, indudablemente es que el árbitro está para hacer valer las reglas del juego. Si un jugador le insulta, le falta respeto, indudablemente lo tiene que expulsar. Por ejemplo... Maradona, por ejemplo. Todos jugadores de Boca le insultaron. Todos. O sea que, por eso te digo, los jugadores de fútbol no somos ninguno santos. Que estoy hablando de los jugadores. O sea, me incluyo yo también. Porque, en definitiva, cada uno trata de sacar provecho en ese momento. Pero lo que está claro también es Castelli no convirtió en los goleveles. No. ¿Y quién generó toda la violencia? Fueron los jugadores de Boca. Pero, ¿por qué le queremos echar todo el fardo a una persona que hizo valer las reglas del juego como están escritas? Pero, por eso te digo, por eso no estoy de acuerdo con ese programa porque va en el plano personal. Tiene que ser un poco más subjetivo. Tener un programa así, al aire, yo por lo menos, a mí me enseñaron que primero hay que respetar para ser respetado. Yo sigo esa conducta. Aparte también que los valores de la vida, para mí entender, los mejores son los de antes. Hoy en día se ha perdido todo. José Luis, dentro de los componedores del panel del equipo de primero, está Arturo Flores, que también hizo parte de lo que ahora vos estás criticando. Bueno, lo de él, la verdad es lamentable. O sea, yo sé que porque es la personalidad de José. Es para quedar bien con los amigos. Pero bueno, es una cuestión de él. Yo no comparto totalmente. Para nada. Te vuelvo a repetir, Castrilli es el mejor árbitro del juego argentino. Está entre los mejores del mundo. Yo prefiero Miloes a Castrilli y no a otros árbitros. Yo te digo, Vélez queda fuera de la Copa de Libertadores, empatando contra River, en la cancha de River, en el primer partido, y nos expulsa a dos jugadores que fueron injustas. Sotomayor ni lo toca a Gallardo. Y lo expulsa. Pero bueno, es un árbitro, se puede equivocar. O la misma historia. Llamó la atención que McAllister, por ejemplo, antes lo defendía y después del partido con Vélez cambió totalmente de opinión. Bueno, por eso te digo, yo no tengo doble discurso. A eso es a lo que voy. Mi persona es así, dentro y fuera de la cancha. No cambio nunca. Le caeré bien, le caeré mal, me interesan tres pepinos, como dicen. ¿Por qué se tiene que cambiar? Yo dije siempre que el castillo era el mejor árbitro. Cuando a Guicochelo mataron todo eso, todo el mundo, cuando le metieron 5 a 0 con su alfilerito pegó palo, yo dije, es un gran arquero. Toda la satisfacción que le dio el fútbol argentino no lo dio nadie en un mundial así. Porque a mí, como hoy en día Ramón Díaz, yo cuando le ganamos 3 a 2, después, si te acordás, dije, ojalá que River salga campeón de América por Ramón Díaz y el presidente. Y eso para mí me llena satisfacción por todos los palos que le dieron casi todos los colegas tuyos. Entonces, yo pienso que en la vida hoy en día lo que nos tendría que enseñar un poco más a ciertos periodistas es educación y el respeto. Porque hoy en día cualquiera tiene un micrófono. Y también, hoy en día, también la culpa la tiene el jugador de fútbol. Que muchas veces son jugadores de fútbol que le llaman al periodista para que le hagan una nota o lo invitan a comer. Cosa que conmigo no va. Yo el día de mañana voy a ser una persona común y corriente. se me termina el fútbol. Voy a ser una persona que es un civil, voy a caminar tranquilo por otra calle. ¿Te acuerdas de Chilaber que era arquero de Vélez y todo eso? Y bueno, ya está. Se terminó. Ya quedaste en la historia. Pero el periodismo... Sabés que quedaste en la historia. Sí, seguro. Pero el periodista va a hacer su trabajo. Va a venir otro jugador y siempre hace una polémica y todo eso. Va a tener el mismo trabajo. Pero yo pienso que debe haber un marco de respeto. ¿Qué pasó con tu pase arriba? ¿Hay códigos mafiosos en el fútbol? Es como existe en la política. O sea, la corrupción que existe en la política existe también en el fútbol. Pero indudablemente que conmigo no va. Yo soy así y punto. Cuando veo algo raro me abro. ¿Y tuvo que ver con eso el hecho de que vos no pasas a River? ¿No pasarás a River? Sí, hubo. Bastante que ver en una persona que no lo voy a nombrar porque no lo voy a dar propaganda a él. Hoy en día ya pasó y ya fue. Pero me beneficiaron porque tengo oferta a varios lados. Estoy en un club bárbaro como es del Sarfiel y tengo un trato fabuloso. Se me termina mi contrato pero me ofreció cuatro años más. La que se perjudicó es la gente de River. No sé si se perjudicó. Hoy en día está Burgo. Para él debe estar respondiendo. Pero yo siempre te digo una cosa. No todo en la vida es el dinero. Porque yo para cambiar Vélez indudablemente debe haber muchas cosas a favor del otro equipo. La tranquilidad. Todos los directivos lo que te prometen te cumplen. No tenemos barras bravas. Vélez es una familia. Pero cambiaste. Porque en algún momento vos dijiste que jugabas donde más te pagaban. No te sé. Pero no todo. Uno puede decirlo. Pero indudablemente después en el balance o sea que uno pone tiene Vélez tiene otro equipo. Hay que ver. pero para mí Vélez como el Real Madrid de Europa más o menos. Por la forma que se manejan los directivos el cariño de la gente y aparte de eso pagan muy buenos contratos. O sea que no sé lo que pagarán en River en Boca independientes el Racing pero yo estoy satisfecho con él. Hablaste recién de corrupción en política y te voy a preguntar con la valentía que te caracteriza. ¿Menem? Un hombre inteligente que se rodeó de cabalos que hoy en día el que maneja es cabalos. O sea eso es todo lo que es. ¿Te gustaría llegar a ser presidente de Paraguay? No, no, no. O sea que yo dije en su momento que me preguntaban cuál era mi sueño imposible y ser presidente de Paraguay porque es un sueño imposible. O sea que pero hoy en día no creo que sea imposible porque toda la gente Paraguay está conmigo me quieren pero imposible en el sentido que yo sé que la política es muy sucia. Para ser un buen político hay que saber mentir y yo no soy mentira. Incluís a todos. Seguro. Hoy en día no hay un político en Latinoamérica que me diga soy transparente. Todo el mundo cuando se mete en la política lo primero que hace y comprar su mansión es cinco palo verde como en seis meses. Yo llevo 16 años en el fútbol y he jugado en Europa todo eso y no tengo lo que tienen algunos políticos en seis meses de actividad. Pasemos a las eliminatorias. ¿Cómo ves a Paraguay? ¿Le ganaron a Uruguay? Bien, bien. El equipo está muy bien un plantel muy joven con mucha personalidad y aparte de eso contra Colombia perdimos sin vencerlo. Jugamos un gran partido. Pero después contra Uruguay nos recuperamos bien ganamos tres puntos importantísimos que yo pienso que ahí va a estar la base municipal para clasificar más. Pero tenemos muchos años para clasificar más. ¿Tu sueño es ganar un mundial? No, más que ganar es jugar un mundial. Y bueno si es posible ganarlo sería lo máximo. Pero recién hablabas de sueños imposibles. Seguro sería lo máximo. Me encantaría. Todo es posible en la vida. Mientras uno tenga unos compañeros como yo tengo en Paraguay que tienen jugadores con mucha personalidad y que la mayoría estamos en el extranjero que ya sabemos lo que es la responsabilidad jugando delante de mucha gente. Entonces se facilitan muchas cosas y aparte los directivos también apoyan entonces uno está tranquilo. ¿Querés contar algo? No, no. Este es el segundo de Paraguay me parece que esta pregunta se me acuerdo bien que es de hecho que nunca más se va a hacer. Sí, seguro. La eliminatoria pasada o terminada y que no jugó nunca más en Paraguay. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que se cambió los directivos se pusieron en nueva gente y el presidente viajó ocho veces acá para comenzar. Estuvimos reunidos hablando que se iba a cambiar todo, se iba a respetar al profesional de fútbol y se iba a trabajar bien y que se iba a trabajar con un técnico capaz y que no se iba a cambiar. Y bueno, contrataba a brasileño Carpeggiani y los directivos apoyan totalmente a este panel de jugadores entonces lo que han prometido están cumpliendo entonces por eso voy. Pero también no se puede cambiar de un día para otro decir no, no voy por esto porque yo sé la gente de mi país es una gente muy sumisa que ahora está pasando momentos terribles por la situación política en el país. Esto es lo que ocurre. Yo soy una pequeña parte en el plano deportivo de mi país. Entonces, si uno puede apoyar el grano de arena para ayudar por lo menos tratar de ilusionar a la gente para la satisfacción en el plano deportivo por eso volví a la selección porque primero yo quiero a mi país segundo que lo tomé como un desafío personal porque lo último que me falta en mi carrera es jugar un mundial y espero que se me cumpla por eso decidí volver a la selección. José Luis, una última que no sé si no la querés contestar no la contestes porque todavía tiene un poco que ver con la polémica pero hay una cuestión mía porque muchas veces Maradona dice cosas con las cuales uno no está de acuerdo o mucha gente no está de acuerdo y nadie le contesta. ¿Por qué dice? ¿Hay un poco de temor en contestarle a Maradona muchas veces? No, no, para nada. Temor no. Yo, hacia mi persona nunca se metió por ejemplo. Conmigo nunca se metió como tampoco yo me metí con Maradona. Esos que son códigos son respetos mutuos que uno tiene. Yo por ejemplo Maradona toda mi vida voy a estar agradecido. Agradecido en el sentido por el fútbol que nos dio por el talento por la caricia cuando jugaba al fútbol acariciando el balón la plasticidad de poder dominar una pelota de fútbol el gol que le ha hecho en los ingleses la satisfacción que le dio a la Argentina no solamente a la Argentina a nivel mundial o sea que es un jugador que nace qué sé yo de mil nace uno pero fundamentalmente voy a estar eternamente agradecido porque es un número uno de verdad en el plano privado en la vida personal él puede hacer lo que quiera yo no me puedo meter en su vida por eso te voy a repetir hoy en día hay periodistas que piensan que tienen derecho a poder meterse en la vida de uno no tienen que cuidar dentro del terreno de juego aparte como por ejemplo que se metieron de que por ejemplo se dan besos en la boca con Gandhi yo no comparto darse besos con la boca entre dos hombres pero son la vida de ellos o sea que son códigos que manejan ellos de su vida puede ser lo que quieran que yo no lo comparto es otra cosa bueno pero es una forma de respeto por todo lo que dio todo eso pero yo pienso que existen también normas de que muchas veces si el jugador ha cometido un error grave hay que tratar de hacerlo entender pero por ejemplo Diego ¿qué le puedes decir? ¿los sancionaron? ¿cumplió la sanción? no pero por ejemplo cuando insulta a Castrilli pero hay que tener en cuenta también las pulsaciones que uno tiene dentro de la casa no pero lo dijo una semana después lo dijo ayer o antes de ayer pero por eso te digo son situaciones que lo manejan él yo por ejemplo a mí me pulsó en contra de Elizondo Elizondo me pulsó contra español por besar una pelota y yo le dije entré en la cancha y le dije Horacio te equivocaste muy feo ¿con esa palabra? así mismo lo único que le dije y llevé el video y se escuchó perfectamente entonces en ningún momento yo le insulto a los árbitros ¿para qué? va a insultar si son los que manejan el juego dentro de la cancha aparte después en el informe te pueden matar la última última pasarela que ojalá le vaya bien lo respeto muchísimo aparte por lo menos me parece un hombre trabajador y eso es muy importante en el fútbol y ojalá que que gane cosas como entrenador porque en el plano deportivo ganó todo es un hombre que hay que respetarlo siempre ¿por el cariño que te da la gente de acá? ¿te hubiera gustado nacer argentino? no, no, no yo soy paraguayo de verdad o sea que no cambio para nada pero que sí que voy a estar eternamente agradecido a la Argentina por haberme dado la posibilidad de venir a jugar en un fútbol competitivo y me dio trascendencia porque el fútbol argentino se ve en todo el mundo eso sí eternamente voy a estar agradecido porque la sociedad argentina me ha recibido muy bien no así algunos periodistas pero es como todo no se puede caer bien a todo ahí está muchísimas gracias no, gracias a vos gracias